Vamos a realizar un ejemplo de cómo implementar en el lenguaje Fortran una lista simplemente enlazada. Mi nombre es Luis Espino e iniciamos. El primer punto es definir cuál va a ser nuestra estructura. Como vamos a utilizar la programación orientada a objetos, vamos a definir un diagrama de clases sencillo como el que ven acá. Tenemos dos clases, una de la lista enlazada y otra la del nodo. De hecho, una lista enlazada está compuesta por n nodos. En cuanto a la convención de nombres, Fortran no tiene una convención tan estricta como lo tiene, por ejemplo, Java. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí los nombres en minúsculas, pues básicamente es por cuestiones de utilizar este mismo nombre cuando implementemos en Fortran, ¿verdad? Pero queda libre la forma en que se escribe. De hecho, en Fortran también se pueden escribir de esa convención como Java lo hace. Tenemos entonces mi clase nodo, que de hecho va a tener dos atributos. Uno que es el valor, el value, que es de tipo entero, para este caso o para este ejemplo. Y vamos a tener también un puntero que de hecho es de tipo nodo, que le vamos a llamar next. En este caso, pues sería siguiente, ¿verdad? Básicamente ese puntero me va a servir para enlazar un nodo a otro cuando se vayan agregando. Ese conjunto de nodos, pues básicamente va a estar apuntado por el puntero cabeza, que en este caso se va a emerger, ese está dentro de la lista enlazada, en la clase de la izquierda. Ese atributo, de hecho, forma parte de la lista enlazada. También es de tipo nodo y es un puntero, ¿verdad? Para este ejemplo sencillo solo vamos a implementar dos métodos. El método que sería agregar, que lo que va a recibir es un valor, value, ¿verdad? Que es de tipo entero. Y un método mostrar, que es show, que lo único que va a hacer es mostrar la lista como tal en el orden que está, pues almacenada. No en el orden con que fue ingresada. Ahorita vamos a ver qué diferencia va a tener con esto. Otra cosa importante notar que las relaciones de agregación, eso significa que no es obligatoria. Es decir, al inicio, por decirlo así, pues de hecho, head tendría que ser inicializado con nulo, porque de hecho la lista está vacía, ¿verdad? Por eso la agregación y no una composición, ¿verdad? Básicamente, si vamos a implementar el método add y lo hacemos del tipo agregar al inicio, nuestra lista se va a estar comportando de cierta manera como que si fuera una pila, ¿verdad? Entonces, al agregar los valores, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, la lista quedaría como la ven a continuación. Es decir, los valores de manera inversa, porque primero se ingresa el valor 1, luego el valor 2, pero como se ingresa al inicio, pues queda antes de 1. Luego el 3, antes de 2. Luego el 4, antes de 3. Y por último 5, antes de 4. Tenemos un puntero que sería cabeza, que apuntas hacia 5. Y el último no. De hecho, no tiene ninguno que apuntar. Él debería estar apuntando a nulo. ¿Verdad? Entonces, dentro de nuestro módulo, que de hecho, normalmente cuando creamos un módulo, debemos de finalizarlo. La finalización vamos a escribir en módulo con el nombre que nosotros estamos definiendo. Por otro lado, dentro de nuestro módulo, lo que queremos es definir nuestras clases, ¿verdad? Van a ver algunos ejemplos que, por ejemplo, este módulo lo toman como que si fuera una clase, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que si uno le coloca el nombre class, por ejemplo, como nombre, pues pareciera que si estuviéramos usando una clase. El asunto es que dentro del módulo yo puedo definir n clases, ¿verdad? Que serían n tipos en este caso. En las versiones anteriores de Fortran, normalmente se utilizan formas implícitas de declaración de tipos. Por ejemplo, valores, por ejemplo, de variables ijk, por ejemplo, podría definirse como que fueran enteros. Los valores x, y, z podrían definirse como que fueran flotantes. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, vamos a utilizar la cláusula implicit none, que eso lo que va a hacer básicamente es que no tome los tipos de datos implícitos, ¿verdad? En algunas ocasiones, en los módulos, como nosotros vamos a volver a utilizar el implicit none dentro de nuestro programa, se considera que no es necesario. Sin embargo, lo vamos a colocar. No es malo colocar lo demás. Entonces, lo que sí no hay que hacer es colocarlo en cada una de las rutinas o funciones adentro, porque si no, ahí sí sería redundante, ¿verdad? Entonces, vamos a crear nuestro primer tipo, que sería básicamente nuestra primera clase. Habíamos dicho que sería nodo. Y, de hecho, vamos a hacer siempre la finalización para recordarnos que necesitamos hacer su terminación como tal. Vamos a declarar, entonces, un atributo de tipo entero, que le vamos a llamar value. Por otro lado, también tenemos un puntero, ¿verdad? Que va a ser del tipo nodo. A diferencia de otros lenguajes que solo colocamos el tipo, que sería nodo en este caso, o nodo. Aquí sí tenemos que indicar que, de hecho, es un tipo, ¿verdad? Entonces, tipo nodo, adicionalmente, del tipo de dato, también lo vamos a declarar como un puntero, ¿verdad? Entonces, utilizamos la palabra reservada pointer y le vamos a llamar next. Con eso, nosotros hemos terminado la declaración de nuestra clase nodo. Por otra parte, necesitamos también crear nuestra clase lista enlazada. Que, de hecho, para siempre tener clara esa parte, vamos a finalizar el tipo. Y adentro, declaramos nuestro puntero, que de hecho es de tipo nodo, que adicionalmente es el puntero, y le llamamos head o cabeza. A diferencia del puntero next, que también podríamos haberlo inicializado con nulo, No lo hacemos porque, en realidad, vamos a ver que en el método de agregar, de hecho, lo estamos haciendo desde que la primera vez hacemos el primer corrimiento. Entonces, no es necesario. Para asignar un valor en un puntero, es necesario escribir un igual mayor. Muy parecido al guión mayor que utiliza c++, ¿verdad? Y utilizamos el null para especificar precisamente que ese va a ser el valor. Además, vamos a utilizar la prueba reservada contains, que lo que me va a indicar es que procedimientos o funciones están asociados precisamente a este tipo o clase. De hecho, yo voy a crearlo como un procedimiento por el hecho que no va a devolver ningún valor. ¿Verdad? Y adicionalmente, voy a crear también el de show, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra clase también lista. Si se dan cuenta, ahorita tenemos la declaración. No hemos hecho ninguna implementación de ningún método. En consecuencia, ahorita lo tendríamos que hacer. Vamos a volver a escribir la palabra contains. Y, pues, básicamente aquí lo que vamos a escribir son las rutinas, ¿verdad? Solo voy a hacer un poco más arriba esto. En contains, entonces, vamos a escribir, vamos a declarar una subrutina, que se va a llamar add. Va a recibir, pues, una referencia del mismo. Bueno, con this, esto es similar al self, por ejemplo, que utiliza Python, ¿verdad? Pues, aquí también es un self. De hecho, en nuevas versiones de Fortran, soporta el cambio de la palabra reservada this por un self, ¿verdad? También se puede utilizar self. Vamos a definir que el tipo lista enlazada, pues, va a ser no solamente un parámetro de entrada, sino que también de salida, porque va a ser modificada. Normalmente, en otros lenguajes, esto no se define, porque, de hecho, depende si lo que nosotros recibimos viene por referencia o por valor, ¿verdad? Entonces, viene por decirlo de esa manera, de una manera implícita. En cambio, aquí, lo tenemos que definir de una forma explícita, es decir, escribiéndolo. Vamos a escribir class, el nombre de la clase, que es lista enlazada. Porque ahora sí usamos el término o la palabra reservada class y no type. De hecho, también podemos usar type, ¿verdad? En las nuevas versiones de Fortran class, lo que indica es, básicamente, que soporte, básicamente, el polimorfismo. En este caso, solo estamos utilizando dos clases, no estamos usando un diagrama tan extenso, no estamos utilizando polimorfismo como tal. Entonces, podríamos haber escrito type, ¿verdad? Básicamente, esa es la cuestión. Pero, para irnos acostumbrando que realmente, pues, la definición es orientada a objetos, pues, utilizamos el término class. Luego viene una palabra reservada llamada intent, que es, básicamente, la intención o, pues, básicamente, los atributos que, en algunos casos, le llaman ficticios. Estos atributos, pues, básicamente, son los que recibimos por valor o por referencia. En este caso, si yo escribo esta línea, lo que indica es que la referencia que está haciendo él mismo, es decir, a this o self, ¿verdad? La entrada, como les escribamos, va a ser no solamente de entrada, sino también de salida. Es decir, es como un parámetro que yo estoy recibiendo, pero yo puedo modificarlo, porque, de hecho, estoy agregando y estoy cambiando los punteros, o lo voy a cambiar en las próximas líneas. Entonces, por eso es de ese tipo, de entrada y de salida al mismo tiempo. Por otro lado, el valor, que es de tipo entero, la intención que vamos a utilizar de uso es solo de entrada, es decir, solo el valor, ¿verdad? Es por valor. Si hubiera sido un valor que queramos modificar y que vamos a retornar, por ejemplo, si hubiera sido no un procedimiento, sino una función y que vaya de regreso el valor, cambiado, por supuesto. Entonces, tendríamos que cambiar el in, ya sea por in out o si fuera un nuevo valor que va a salir creado en la rutina, pues, básicamente, solo sería out, ¿verdad? Bueno, ya teniendo la definición de forma explícita de cómo vamos a usar los parámetros, pues, ahora toca crear, básicamente, un puntero de tipo nodo, que le vamos a llamar temporal, el cual lo que va a hacer es crearse en memoria con el valor que me están enviando. Por ejemplo, el puntero siguiente o next de dicho nodo va a apuntar a lo que ya va a estar apuntando a la lista, por ejemplo, si estuviera vacío, anul, pero si ya tuviera varios nodos, apuntaría a cabeza. Y de esa manera estaríamos haciendo esa inserción al inicio, ¿verdad? Entonces, vamos a declarar, ahora sí usamos type, no usamos class, porque en realidad solo es la declaración, que de hecho es también un puntero, adicionalmente de ser un nodo, también es un puntero, luego más temporal. Cuando creamos un puntero, por ejemplo, de este tipo, necesitamos hacer en otros lenguajes, por ejemplo, hacer un new. El new lo que hace es, por ejemplo, si fuese ese más más, es como la equivalencia de lo que se hace en punteros con manlock, por ejemplo, para solicitar un espacio de memoria y poder guardarlo. En Fortress utiliza la palabra reservada allocate para solicitar, eso es como que si fuera el new, ¿verdad? Entonces ya tenemos un espacio reservado precisamente para ese temporal, para poder acceder a los datos miembros, por ejemplo, a Java utiliza punto, C++ tiene dos formas de poder acceder, dependiendo si está en el stack utiliza punto, si está en el heap utiliza el guión mayor, ¿verdad? Fortress utiliza una sola forma de acceder, que es con el porcentaje, que es un tanto diferente, tanto como si fuera con un punto o con el guión mayor, ¿verdad? Solamente si fuera un puntero o la asignación de un puntero, entonces sí va el igual mayor, ¿verdad? Como lo hicimos con null anteriormente, ¿verdad? Entonces, atemporal, yo voy a colocar aquí value, por ejemplo, y va a recibir lo que me están enviando por parámetro, es value. Además, temporal punto next, que sería siguiente, le voy a asignar, básicamente, cabeza, ¿verdad? Entonces necesito indicar el disk, para eso sirve la parte del disk, porcentaje head, ¿verdad? Que es mi cabeza, si estuviera vacía, sería nulo en ese caso, ¿verdad? Ya, si ya hubieran más elementos, más nodos, pues sería la cabeza de ese conjunto de nodos. Y finalmente, disk head va a ser igual a temporal, ¿verdad? Para poder hacer el cambio del puntero cabeza, para que ya no apunte al anterior, sino que al que acabo de insertar, que lo inserté, de hecho, al inicio, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, terminamos nuestra subrutina, ¿verdad? De hecho, ahorita necesitamos crear la otra subrutina, que se va a llamar show, que recibe disk no como parámetro, llamémosle explícito, sino como un parámetro implícito, como el cf de Python, ¿verdad? Igual como ya lo habíamos explicado. Si queremos finalizar la rutina para que no se nos olvide, lo podemos hacer de una vez, si no, lo hacemos al final, ¿verdad? Como guste. De nuevo, hacemos la forma implícita del uso de los parámetros. En este caso, se va a utilizar de forma de entrada y de salida, es decir, como parámetro, y también como valor de, no valor de retorno en el sentido estricto de una función, porque en realidad estamos haciendo un procedimiento, sino que es el valor que me enviaron, yo también lo cambiaré, es como si fuera por referencia, ¿verdad? Entonces, esta línea lo que hace es precisamente eso. Aunque, si se dan cuenta, aquí sí podría haber hecho algunas modificaciones, porque, de hecho, disk no va a ser modificado, ¿verdad? Porque vamos a utilizar un temporal para recorrer la lista. Entonces, podríamos haberlo dejado solo como un in, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo voy a dejar igual, para que se den cuenta que no causa ningún problema hacerlo de esa forma. Tenemos entonces esta parte, la declaración del temporal, que va a ser el que va a recorrer básicamente mi lista, ¿verdad? Para poder inicializarlo, de hecho, si se dan cuenta, a diferencia del temporal anterior, utilicé allocate. En este caso, no necesito, porque lo que estoy haciendo es asignándole la dirección de lo que apunta GEDA con esta línea, ¿verdad? Entonces, ya con eso, temporal apunta a lo que apunta GEDA. Ahora vamos a crear un ciclo, de tal manera que pueda recorrer la lista. Vamos a utilizar un DO, por ejemplo. Por ejemplo, el DO en FORTRAN, podemos dejar un DO simple, que es como si fuera un DO infinito. Y adentro del DO, podríamos colocar un IF, que sería como la condición, ¿verdad? Esa condición, básicamente, vamos a hacer como en otros lenguajes. Utilizamos la palabra, por ejemplo, reserva BREAK. En este caso, nuestra palabra reserva es EXIT, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar ahí el DO. La condición que les digo, normalmente, para verificar si un puntero está o apunta a nulo o no, lo que hay que verificar es que si está asociado o no a algún valor. Entonces, podríamos escribir, por ejemplo, la palabra reservada NOT. En FORTRAN se utilizan puntos al principio o al final de estos valores lógicos. Y la palabra reservada, associated. Que, de hecho, vamos a verificar a temporal si está asociado o no. Y luego, entonces, si es así, pues, básicamente, lo que queremos es salirnos, ¿verdad? Ahí terminaría mi IF. Si no sucedió eso, es porque sí tiene un valor asociado. Por lo tanto, ya voy a imprimir. Vamos a imprimir. Vamos a colocar, por ejemplo, el valor por default, que va a ser el print, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos tener un formato especial, entonces hay que escribirlo en vez de este asterisco, ¿verdad? Y que quiero imprimir el valor del no. Punto valor, ¿verdad? Y cada vez que haga una impresión, pues, básicamente, yo quiero irme al siguiente elemento. Entonces, temporal va a apuntar a lo que apunte temporal siguiente. ¿Verdad? Con eso terminaríamos nuestro ciclo. Y a la misma vez terminaríamos con nuestra rutina. Y básicamente ahí terminaríamos con nuestro módulo. Por otro lado, necesitamos, pues, el código que va a generar la lista. Necesitamos un programa que, de hecho, haga uso de esta definición y podamos nosotros insertar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por escribir la palabra reservada program. Y le voy a llamar list, ¿verdad? De hecho, tenemos que ir a guardarlo. Ya tengo list def. Ahora le voy a llamar list. Recuerden que las extensiones siempre son, o podemos utilizar F90. Hay quienes utilizan .f, otros utilizan .for. Lo normal que para Fortran moderno se utilice F90 en adelante, ¿verdad? Pero vamos a llamar list F90. Desde ese momento cambiaría ya, pues, básicamente el uso que se le está dando. ¿Verdad? Entonces, escribimos de primero que vamos a utilizar el módulo. Vamos a llamar el módulo list def. ¿Verdad? Como les repito, en el módulo utilizamos las palabras reservadas implicit none, que lo que hace es que evite dejar por los nombres de las variables el tipo implícito que trae. Que eso lo hacía Fortran antes. Ahora, pues, ya la definición se hace como cualquier lenguaje. Entonces, utilizamos implicit none para evitar ese tipo de declaración. Vamos a crear un tipo de la lista enlazada, ¿verdad? Le vamos a llamar L como de lista, ¿verdad? Voy a declarar un entero que me va a servir para iterar mi do. Vamos a volver a hacer un do. Recuerden que la lista queríamos insertar los valores 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, el mismo do también me funciona como si fuera un for. Y es lo único que tengo que inicializarlo y darle mi condición de finalización y mi incremento. Igual como hacemos un for convencional. Entonces, voy a utilizar i, que lo voy a inicializar con 1. Quiero que llegue hasta 5 y que su incremento sea de 1 en 1. Entonces, lo que va a hacer es entrar a 5 veces y los valores de i serían 1, 2, 3, 4, 5. En ese momento, yo voy a hacer una llamada a la función o procedimiento llamado add de la lista. Para eso utilizo el término call. Tengo que asociarlo con mi instancia, que se llama l, ¿verdad? Punto. En este caso digo punto para que hacemos referencia a lenguajes como Java o como cualquier otro lenguaje. Que en este caso, pues, usamos porcentaje, pero es la referencia de punto. ¿Verdad? Y le envío el valor. En este caso, va a ser i. Es decir, lo voy a llamar la primera vez con el valor 1, la segunda con valor 2, la tercera con valor 3, etc. Ya teniendo eso, pues, básicamente termina mi do. Y finalmente, quiero llamar también a la rutina de la lista enlazada, que es mostrar. En este caso, le llame show. ¿Verdad? Entonces, ya teniendo eso, podría dar por término a mi programa. Que básicamente lo que tiene que hacer es ingresar los valores 1, 2, 3, 4, 5 en mi estructura. Y básicamente deberíamos de mostrar el resultado. Para compilar. Pues, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estando ya en la línea de comandos, podemos utilizar el compilador y Fortran. Vamos a utilizar menos C, porque no queremos compilar y que busque de una vez, por decirlo así, el programa. Que sería, en todo caso, lo equivalente en C a lo que es el main. ¿Verdad? Entonces, menos C. Le coloco mi listdef. ¿Verdad? Punto F90. Voy a correr un poco esto para que se vea. Si no hay ningún problema, si es que no escribí algo mal, no debería de dar ningún error. De lo contrario, pues, nos tendría que dar el error. También voy a compilar por aparte mi programa, que sería list.f90, también con menos C como parámetro. Y tampoco dio ningún error. ¿Verdad? Ahorita lo que acaba de hacer el compilador es crear los programas objetos, ¿verdad? O lo que ya está escrito, básicamente, en código máquina. Lo de cada uno de ellos, tanto el módulo como el programa. Lo que falta es enlazarlos, ¿verdad? Para que pueda convertirse en un ejecutable. Entonces, volvemos a utilizar G Fortran. Voy a correr un poco más para que se mire bien la instrucción. G Fortran. Voy a usar listdef.o, que ahí está ese programa objeto. Voy a usar también list.o, porque ahí está el otro. Y lo voy a sacar a un ejecutable que se llama list, ¿verdad? Entonces, pues, ahí ya todo funcionó. Voy a regresar un poco aquí para que se vea. Y mando ejecutar list. Y básicamente ese es el resultado. Que me dé los valores 5, 4, 3, 2, 1, como habíamos dicho, porque son inserciones al inicio, de los valores 1, 2, 3, 4, 5. Por eso queda como que se fuera una pila, ¿verdad? El print que utilizamos es un print básicamente como lo que hace Java, un printline, ¿verdad? Por línea. Si queremos ya darle un formato específico, ya podríamos modificar ese asterisco por algo más para darle la forma que nosotros queramos imprimir. Pero básicamente esta es la demostración de cómo deberían de hacer su implementación de una lista simplemente enlazada. Con eso terminamos el video. Gracias por su atención.